La solidaridad de la comunidad de Barranca Bermeja se ha hecho sentir con la ayuda que ha comenzado a manifestarse por parte de los buenos corazones con el hogar de la misericordia de la floresta baja. Ahoritica, como usted sabe, pues en este tiempo no tenemos convenio para los adultos mayores, pues el cual requerimos ayuda para la alimentación de ellos, ya que la situación está un poco difícil. Y pues la verdad los insumos que tenemos son pocos, en la cual pues se trata de la alimentación, de inseres, se trata de todo lo que tiene que ver con los aseos, jabón en polvo. Para ellos pues comidas, huevito, leche, bromasa, arroz, aceite, panela, café, porque ellos sin el tintico no saben vivir del día a día, pues a veces ellos no entienden que la situación pues está difícil, pero toca cumplirles. Productos perecederos y no perecederos, alimentos de higiene y hasta aportes económicos como el entregado por el gremio de contadores públicos de Barranca Bermeja han llegado hasta este hogar de atención a los adultos mayores. Estamos aquí de parte del grupo de contadores que hoy trajimos una pequeña ayuda al hogar La Misericordia. Queremos que Barranca Bermeja se una en pro de ayudar a los abuelos, lo necesitan, necesitamos alimentos perecederos y no perecederos, necesitamos útiles de aseo. También pedimos a Barranca Bermeja que se unan a una gran donatón que vamos a realizar y ahí pronto les estaremos avisando el lugar, la hora, donde ustedes pueden llevar una libra de arroz, una barra de jabón, una bolsita de café. Todo lo que ustedes puedan, que lo que Diosito, lo que papito Dios les ponga en sus corazones, lo podemos recibir con mucho, con mucho amor para estos abuelos. Muchas gracias Pedro, muchas gracias en las sedias y muchas gracias Barranca Bermeja. El acompañamiento espiritual también ha estado presente con la participación de los religiosos de la Cuasi Parroquia de la Misericordia del Barrio Coviva. Estoy en la Cuasi Parroquia del Señor de la Divina de la Misericordia en el Barrio Coviva y como esta obra tiene el nombre de la Misericordia, con el Padre Domingo venimos a ver de qué manera podemos nosotros también como Iglesia de la Diosa y de Barranca Bermeja apoyarlos y aportarles en las necesidades que en estos momentos tienen. Para toda Barranca Bermeja, únanse en estos momentos a estas necesidades que apremian sobre todo para el adulto mayor en relación a su salud, en su atención digna e integral. Dios los bendiga. La solidaridad debe continuar para que los adultos mayores entre hombres y mujeres puedan recibir una atención digna y que lo manifestado en un audio que ha circulado por redes sociales sea cosa del pasado.